Miren que rico Hola, hola familia, bienvenidos una vez más a este su canal Espero que todos estén muy, pero muy, muy, muy bien Nosotros vamos saliendo del gimnasio, como pueden ver Vamos sudaditos, estrujados Pero aquí estamos cumpliéndonos Sí, 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 uno tiene que, mira, cuando se siente que uno no puede, que no quiere Es el día que tiene que levantarse y darle con todo Y darle más duro, sí amigos, porque yo aquí entre ustedes y yo les cuento Que ando como drenada de energía Tuvimos un fin de semana, como ustedes vieron, un poquito cargadito de muchas cosas No me sentía muy bien de salud Y creo que no he descansado lo suficiente Pienso yo que necesito como un retiro Alejada de todo el mundo No sé, es que a mí me pasa Que yo necesito mi espacio Y no lo he tenido Me voy a comprar un vuelo a Vanessa Para que se vaya para... No, 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 no Hay muchas cosas que hacer El día de hoy vamos de camino a hacer una comprita Bueno, ahí les vamos a mostrar Ando buscando como algunos jackets Porque ya viene el frío Y pues andamos buscando cositas para eso Vamos a ir a una tienda que yo amo Y que ustedes saben que me encanta Que se llama Ross Entonces vamos a ir a dar la vueltecita a Chismos Los Ray-Ban Entonces tú sabes, yo vengo por acá a ver que lo que es A ver si hay una vaina heavy A ver si encuentro en veces no Aquí hay una bulla De la alarma, yo creo que son de los zapatos Que me tiene mareado Yo estoy aquí tratando de ver la ropa Y otra cosa es una cosa que a mí Yo no sé, a Vanessa le encanta a Ross Y ella dice que no tiene paciencia Vanessa siempre dice Ay, yo no tengo paciencia Por el que viene aquí Y todo esto se ve tan desorganizado Que uno tiene que ir Como cosita por cosita por cosita Para encontrar algo que está escondido Uno tiene que tener paciencia para esa vaina Pero también esta bulla me tiene Me tiene a mí alto Ay, yo no sé, tú ves Y Vanessa dice que no tiene paciencia Lo que pasa es Hay cosas con que ella sí elide la paciencia Y cosas que no le da Vine para home goods Porque de verdad No estoy en flow ropa Pero sí estoy en flow decorando Y como pueden ver Ya aquí están preparando para Navidad Y Halloween ya ha pasado Vamos a ver qué encontramos aquí Sí, mi gente Bueno, mi gente Aquí estamos nosotros Llegando a First Watch A buscar algo de comer Porque tenemos una hambre inmensa Me imagino ¿Y tú tienes hambre? Demasiado Yo sí estoy cayendo Sí, yo sí tengo la hambre So Vamos a comernos algo De un plástico Porque todavía nos falta Hacer una par de compras Aquí está el plato mío Uff, mira qué brutalidad Aquí está el plato de Vanessa Con un poquito de sopa ¿Cómo está? No está buena Se falta la carne Se falta Aquí hay carne Aquí hay carne Yo no sé si ustedes Ah, espérate Evel 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 Oh, ok, ok Ok Yo no sé si ustedes saben Pero el carro Se me anda Calentando So Yo voy a intentar A cambiar el filtro de aire Que yo creo que es la razón Por qué El carro se me está calentando So Ustedes van a estar aquí conmigo Bueno, ya yo busqué información De cómo hacerlo Esto es más tiempo Es lo que yo pensaba Nos vemos Ok, yo creo que ya Ahora esto se saca Uff Está sucio, sí Eh, diablo Está lleno de vaina Miren, miren, miren Se me empagó la cámara Pero Para que vean aquí Mira cómo está esto Sucio, sucio, sucio Mira Wow Y yo lo he llevado Este carro A hacer cambio De aceite Y yo tenía que cambiar Este filtro cuando lo hacen Y como que no lo hicieron Diablo, mira Y ahora vamos a meterle este Nuevecito Mira, mira la diferencia Ay, dios mío Yo le iba a entrar En el nuevo filtro, ¿verdad? Y yo después Me iría aquí adentro Y yo dije Ay, no Yo voy a tener que limpiar esto Mira Dios Me gusta esto Ay, no Saqué el vacuum clean Para limpiar esto Vamos a ver Ok Ahí está mejor No está súper limpio Pero Está mucho mejor Ya tengo todo sellado Y me doy cuenta Que también te voy a comprar El más power steering fluid Y un día tengo que yo Lavar esto aquí también Porque están muy sucios Y ya Esta parte está listo Para el día Bueno Como yo le estaba enseñando a ustedes Que el carro necesita Lo que se llama Power steering fluid Y también me va a comprar Una par de cosas aquí Para el carro Y yo dije Ah Déjame salir Ese tú esta vaina Aquí encontré El power steering fluid El mira necesita mucho Yo tengo que ver cuál Porque mira aquí dice Asian, chino, europeo Y diablo Yo no sabe ni cuál comprar Mira Esto va aquí Ahora para el antifreeze El coolant Antifreeze coolant Mira Ready to use Sin agua ¿Cuál es que compramos? Ah Compramos Vamos con este Y algo para Activar la energía Vamos Este en el coolant Ay mi gente Estaba pensando En comprar una flor de Vanessa Pero esta flor Se ve tan fea Ay no Yo le compro esto Mira Mejor le compro Una botella de vino Ahí tengo un vino rojo Y voy a comprar Un vino blanco Bueno Este es un mascato Cualquier cosa Yo me bebo una Y el otro Me van a acompañar A hacer tacos de asada Ando súper antojada De comerme unos taquitos Pero hechos aquí en casa Así que voy a intentar Hacerlos Tengo todo por aquí Y ustedes me van a acompañar Esperemos que esto nos quede bien Así que vamos a hacerlos Por aquí tengo todo lo que voy a utilizar Voy a empezar Colocando A sofreír un poquito Los tomates Con el jalapeño Y la cebolla Es la primera vez Que intento hacer esto así Haciendo salsas y todo Vamos a ver como me queda Yo espero y confío Que me quede bien Porque le estamos poniendo Actitud a esto Esto está con Van a hacer nada más Para José Y para mí Porque los niños no están Pero ustedes no se imaginan Las ganas que yo tengo De tacos Y es como que Quiero tacos Pero quiero hacerlos yo Quiero aprender a hacerlos yo Y sé que no es tan difícil Porque por ahí me vi varios videos Ustedes saben Uno le mete como el sazón de uno La manera de uno Entonces vamos a ver Vamos a ver Como me queda También le voy a poner cilantro Ay este cilantro Está todo feo Miren esto Ay no Que sea lo que Dios quiera ¿Verdad? El intento lo estamos haciendo Que es lo importante Ay los chiles Esto es para la salsa Ustedes Yo le voy a poner Dos jalapeños O uno será No le voy a poner Un jalapeño grande Estos dos no Porque no quiero Que me quede tan picosa ¿Verdad? Pedazo de cebolla Listo Voy a lavar todo esto Bueno aquí ya tenemos Esto lavadito Yo lo pondré En este comalito Le ponemos Un chorrito De este aceite Por aquí tengo Los tomatitos Vamos poniéndolos Por acá Miren ahí quedó Ahí lo vamos a dejar Que se sofría Mientras tanto Voy haciendo La carne Por aquí tengo La carne Ya bien lavadita La vamos a condimentar Súper bien Antes de ponerla Aquí a cocinar Por aquí ya tenemos La carne Bien condimentadita Entonces Ahora sí La vamos a poner A sofreír Deseenme suerte Ustedes Vamos a ponerla Por aquí Le ponemos Un chorrito De aceite Verdad Por aquí Ya se están Cocinando Los tomatitos Vamos a dejar Que queden Bien doraditos Antes de sacarlo Así Vamos poniendo La carne Ustedes Y siento Como que estoy Haciendo demasiada Carne Creo que no la voy A hacer toda Porque es mucha Y solo es Para José Y yo Entonces voy a Guardar la mitad Vamos a hacerla Por aquí Tengo este picador Aquí Picaré La cebollita Esto es Bastante práctico Ustedes Creo que ya Se los he mostrado En otro momento Se te facilita Todo así Súper rápido Así que Vamos a picar Vamos a picar Y bueno Por aquí Ya tenemos La cebollita Y el cilantro Bien picadito Ahora me voy A poner a hacer La salsa Porque ya Se sufrieron Súper bien Los chiles Los tomates Y la cebollina Vamos sacando Los tomates Ustedes Ya esto Se sufrió Súper bien Como pueden ver Está bien Sofrito Según yo Iba a hacer Nada más Dos tomates Vamos a ver Si me cabe Todo aquí Creo que sí Ahora vamos a licuar Esto Le vamos a poner Un poquito De sal Y también Un poquito De black peppers Y agua Ahora sí Vamos a licuarlo ¡Ay, juepucha! ¡Ay, juepucha! Me tapé bien ¡Ay, Dios mío! ¡Baner! ¡Qué reguero es! ¡Baner! Listo Aquí tenemos La salsa Voy a poner A guardar Esta carne Porque no la hice Toda Me dio Cosita Hacerla toda Porque como solo Es José y yo Y no quiero Que se me pierda Entonces prefiero Guardarla Para otro día Y ya la tengo Bien condimentadita Miren Ahora la congelo Y otro día La preparo ¡Uy! Está deliciosa Y saben Que me olvidé Creo Que no le puse El cilantro A ustedes Pero quedó Bien rica Las tortillas Yo las compré A mí me encantan Estas tortillas De esta marca Y son así Tipo amarillita No sé Pero me encanta El sabor Entonces decidí No hacerlas Aquí en casa Porque cuando yo Hago las tortillas Me quedan Me quedan un poquito Gorditas Y para los tacos Las quiero Así delgaditas Entonces siento Que estas Están perfectas Aparte No me complico Mucho Así que Vamos a poner A sofreír Las tortillitas Para que queden Así bien ricas Llenas de aceite La carne Me quedó Con un sabor Tan rico Bueno Vamos poniendo Las tortillas Aquí en el comalito Miren esta carne Miren esto Está súper Súper rica Por aquí Me voy a servir Mis tacos Me comeré dos Empezando ¿Verdad? Me encantó La carne Quedó con un sabor Bien rico Tenía un poquito De miedo Pero no Me quedó buenísima Aquí tengo La otra tortillita Aquí tengo Los ingredientes Miren que rico La cebollita A mí me encanta La cebolla Y el cilantro Obviamente El limón Pondré Dos Tres limoncitos A mí me encanta Y miren Aquí le tengo Los de José Miren que rico Una delicia Ahí tengo a José Ya comiendo ¿Ustedes qué tal Mi amor? Yo literal Yo literal Me siento como que fui Para un camión De médico En foro médico Un carril de médico En la calle Y me voy a preguntar Y la salsa Y la salsa Le encantó A ustedes Y miren ahí Este escarcito Cogiendo el puesto De Julián Porque estamos Sin los niños Como les comenté Y pues aquí Estamos saboreando Los deliciosos tacos Que me hice Miren que rico Ahí estoy contenta Está picante Pero no Muy potente Está buenísimo Está en el punto Bueno familia Este video Va a quedar hasta aquí No me gusta Irme sin despedir El video Y ahorita Que estoy editando Me estoy dando cuenta Que no lo despedimos Así que estoy por aquí Editando Y aprovecho Para decirles Pues que el video Queda aquí Que gracias por verlo Que espero Que estas recetitas Que les estoy compartiendo Les gusten Tanto como a nosotros Porque de verdad Estos tacos me quedaron buenos No es por presumir Verdad Pero me quedaron muy ricos Así que espero que les guste Besitos a todos Bye